control aquí delta 1 delta 2 está ocupando de los heridos y pidiendo ayuda el invernadero está despejado que yo sepa si delta 1 esa es nuestra ruta quiero armas mira la dieta me acuerdo de esto también si salió a comer salían boomer y su puta madre y arcos y la virgen aquí detrás de la columna se sale la virgen mal vamos mira aquí hay un lancer voy a pedir munición me quedan dos flechas sabes de aquí hay munición tú no no pero ya estoy hasta arriba de munición no pero no van a la recarga por aquí atrás hay una puerta me parece por aquí que es saliendo boomer aquí hay una escopeta es la que quiero yo dónde está aquí por el culo del arco que nada jack abre esta puerta bueno ya sabes lo que significa amen sí sé lo que significa ha cubierto anda que como sacan de atrás hombre me entiendo que no por ahí tenemos que escapar no me vea ni dios viene agua vienen por ahí bicharía ya les das en la cabeza tío joder te has puesto en todo el medio ahí hay buena buena se está calentito el de la columna hijo de puta me han disparado justo mierda sí eso es un malabro se está jodido creo mierda sí op yo te recuerdo la nota para saber puesta milíji esos satélites están listos afirma pues muy bien entonces tenemos el martillo el me a usar el hueco éste no que estaban aquí los documentos castigados a más la puerta oscura y tocándose lo pumas un arco y ahora que aquí salía creo otro joputa otro verser que el beso así que había que llevarle al pueblo no va a terminar nunca se al menos en la cárcel tenía derecho a comida caliente y una cama yo lo voy a por ahí no 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 hay nada shhh adiós por ahí no sé lo que habrá que hay terracitas que no hay nada a ver no sé si por dónde estás tú por aquí hay un martillo del alba y muñeca por aquí había un pasillo ¿por ese puede ir más para allá? no, no aquí es por la piel del martillo si mira, aquí hay otro no sé si pillármelo porque con el franco aquí no hago una mierda yo me he quitado el lónzer yo llevo la escopeta para cuando esté colorado aquí había que llevarle una zona abierta porque aquí no funciona esto se tenía que darle tenía que estar despejado el techo a ver si por aquí hay medallita mira yo por este lado no he visto nada no 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 Se os acaba el tiempo Aquí hay una... Esta, pero no le puedo dar Dispara al techo Ah, no, tiene que joder las columnas, creo Para que se caiga, ¿sabes? Ah, vale, sí, sí Ahora ahí ya Dispara al ego a la... No, ha pillado Me carga mal hecho Se rompe las putas vigas Para que se venga para acá Tomar por culo Se ha comido plomo ¡Ay, ay, ay! Frito y con guarniche Si no lo repetimos nunca Sí, me parece bien Mira, o sea, miragresamente se han quitado las hojitas Para que puedas darle a la palanquita Dale, porque nos quedan tres minutos ¡Ahí va, qué chorrazo! Ya está Por aquí no había... Aquí hay una puerta en esto, ¿no? Es esto de aquí Tú, dos minutos y medio Bueno, salgo aquí y algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!